granada nevada shopping es un centro comercial muy grande que aparentemente tiene un montón de tiendas de ropa dentro como primark a ver si encontramos la entrada para nosotros y no los autos o para la gente que se baja de los autos que puede ser la nuestra acá está el ingreso cada entrada te recibe primark pero venimos ahora con intención de ver algunos otros los autos